El gobierno de Nicaragua informó que empresas estatales chinas desarrollarán dos importantes proyectos de infraestructura en el país, luego de firmar un convenio con la nación asiática. Estamos trabajando el proyecto para la modernización del nuevo aeropuerto internacional Panchito. Igualmente estamos trabajando para la reinstalación del ferrocarril en Nicaragua con las empresas de la República Popular China. El asesor presidencial Laureano Ortega informó que también se desarrollarán proyectos energéticos y viales, así como el fortalecimiento del transporte público del país. China pretende construir en Nicaragua un aeropuerto internacional con capacidad para atender 3,5 millones de pasajeros al año. El aeropuerto internacional Punta Huete, que va a ser el principal aeropuerto internacional de Nicaragua y va a ser totalmente reconstruido, modernizado y puesto a punto para que funcione como uno de los más importantes aeropuertos de América Latina. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad nicaragüense desconfían de las promesas del gobierno, debido a que proyectos como un canal interoceánico, hidroeléctricas y aeropuertos jamás se construyeron. Megaproyectos que nunca se implementaron, nunca se desarrollaron, nunca se ejecutaron, pero que además de eso, aquellos uno o dos que sí se hicieron, fueron un fiasco completo, un fracaso total. Las promesas de inversión de China en Nicaragua se enmarcan en el segundo aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Donaldo Hernández, Voz de América.